Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Milena. Bienvenida otra vez más. Hoy decidí hacer algo que siempre hago, pero que nunca lo muestro en cámara, porque... ¿qué paja? Y es intervención de cosas en general. No sé si saben, tengo una tienda en Instagram, que es esta, M.Garsal, donde me dedico a hacer intervención de prendas y accesorios, accesorios chismano, vintage. Actualmente no tengo un trípode, está en medio del océano, en camino para acá, entonces voy a tratar de mostrar lo mejor que pueda con footage de mi celular y acá enseñarles. Pero eso, tengo algunas carteras, hoy va a ser de carteras que quiero como arreglar, darle un toque por aquí, un toque por allá y cosas mínimas que uno le puede hacer, literalmente como agregar una cadena que hace mucho la diferencia y al final tiene un toque único porque tú puedes agregarle lo que quieras. Eso, así que vamos a empezar. Ahora tengo esta carrera de acá, como pueden ver es negra, la compré en la Feria de San Bernardo. Literalmente la compré porque dije, ay bueno ya. Estaba con un amigo y estábamos en este montón de carteras donde eran como tres por mil y él estaba llevando una y yo dije, ya igual me voy a llevar una y literalmente luchamos para poder encontrar una tercera para luego poder comprar las tres por mil porque si no nos iban a dar las dos por mil y uno no es tonto, si te están dando tres, obviamente vas a comprar las tres. Y bueno, yo dije, ya bueno voy a llevarme esta así como piola y al final me terminó gustando harto. De verdad la uso mucho. El espacio es súper bueno, me entra como mi billetera, mi cosito para los lentes, mi servicio. Onda, me entra muchísimas cosas. Lo que quiero hacer simplemente como para que sea algo entretenido es agregarle una cadena aquí que cuelgue nada más. Y eso, y si por ejemplo algún día quiero que esté un poco más sobre yo solamente le doy la vuelta y no se va a ver la cadena, entonces tampoco es como una decisión tan definitiva. Lo que voy a hacer es utilizar estas dos argollas para darle soporte a la cadena y las voy a colocar aquí. Las voy a abrir Las voy a poner ahí Siempre está igual acá Y en realidad creo que debería haberla cerrado porque simplemente puedo agregar la cadena por aquí Entonces, ahí ya tiene las dos cositas Y ahora voy a tomar Creo que esta cadena de acá es así Me gusta mucho como collar igual Y voy a medir a ver cómo se va a ver si es que la pongo ahí Si la coloco así Y va a quedar como ahí Encuentro que es un poquito grande Quiero que quede un poquito más como por acá Así que le voy a quitar dos de cada lado Qué muy dura esta cadena Voy a abrir esto de nuevo Voy a meter la cadena Voy a cerrar esto y cerrarlo bien Y voy para el otro lado ¡Tarán! En realidad es súper sencillo Pero este igual le va a dar un poquito más de personalidad Por lo que sinceramente yo siento que hace la diferencia Este lado A Este lado Podrían hacer un layer y usar Poner otra Y otra Esta de tal vez dejarla más larga Y así Y al final tener muchas cadenas en su cartera Y ahora se viene la más entretenida Tengo esta cartera Que la compré Aquí en la ropa Vintage Esta cartera en realidad la pensé mucho como para M Garzal Me gusta mucho la forma Súper espaciosa y todo Pero es muy simple Entonces Pensé en basarme como en este estilo Que es como graffiti Y pintar Tengo esto que es pintura baratela Las compré en Chile En la librería nacional La palabra con la que estoy inspirada es Ego Porque me gusta mucho la canción Fun fact No tengo pincel Esto lo va a oler a mucha gente Pero voy a usar mis brochas de maquillaje Son brochas que ya ni siquiera ocupo tanto Porque tengo unas que me gustan más Así que tampoco es como que Wow Pero igual es como tu brocha de maquillaje Entonces No sé No sé cómo voy a empezar Esto simplemente me voy a ir a la de Dios Esta es de una marca española Que se llama Pupemol Y yo la bulié Y tiene bonitos diseños de carteros Así que Vamos a empezar Ya Ah no sé qué más va a hacer Que esté Voy a usar ahora Una brocha angular Literalmente No lo quiero Oh my god Así que esta es una forma de No lo quiero Ya está Terminé Luego de 20 mil intentos Me puse a dudar En si escribir algo atrás o no Y creo que no lo voy a hacer No sé Siento que se ven bien así Como es una cartera muy elegante O sea La forma Como que tener eso ahí Que luego esté todo Negro Le da más personalidad Y ya está Me gusta mucho Esa fue mi intervención del día Simplemente hay que dejar que se seque Pero así sería mi marterita Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Que les haya dado alguna idea Si es que tienen algún implemento O bueno Para luego Si no Como para hacer en sus carteras O algo así Comentenme si les gustaría ver videos parecidos a esto Tal vez con ropa No tengo muchos implementos Pero podemos ver como Que se puede hacer con lo que hay Y a mano Porque no tengo máquinas tampoco O si les gustaría ver como hacer No sé Algún arito O algo así Y díganme ustedes abajo Ya les dije que Esto es más o menos lo que hago Así que Ojalá poder compartir con ustedes Mis conocimientos Así que Eso Ya nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau